Y en la esquina roja tenemos desde Córdoba, del gimnasio club 11-10, con la frionera de 31 combates, 26 victorias, 9 por KO, campeón de Andalucía en el 2012 de Guaita y Amater, y claro dominador del título de España desde 2012 hasta el 2016, campeón del mundo vista 2016, un auténtico fuera de serie, para mí es un orgullo presentar al hombre de la rodilla voladora, Amister, José León Roma. Es uno de los máximos exponentes 31 en España, llegado desde Córdoba. Pero hoy se encuentra, nada más y nada menos, en la esquina azul, otro gran guerrero venido desde Armenia, del Arfa Inclu. Con 30 y con 13 combates pro y con un currín demoledor, campeón de Armenia de K1 y de Shanta Unshu, campeón de Georgia de K1, campeón de la Copa del Mar Negro en K1 y campeón del mundo de K1 en la WKU. Recién campeón también del mundo de la WFC en Portugal, una auténtica roca humana, sin piedad ni perdón. Recién campeón en Benny Paulista ULIFGs, campeón del mundo deología que tan bueno ha llegado a derecha humana, sin piedad ni perdón. Nada más y nada menos que a Mr. Rafli Poliría. ¡Vamos! ¡Una auténtica máquina de destrucción! ¡Randir! ¡Gurillá! ¡Ártico de la Comunidad! ¡El señor Eduardo Martí! ¡Winnell! ¡Haz salto! Cuando lo vean salto, que liga! ¡Velan, Roma! ¡Roma, el OVNI! ¡Roma, el OVNI! ¡Eso es! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Eso es! ¡Fuerte! ¡Fuerte! eso es cuando juegas una boleada derecha una boleada derecha eso es esta haciendo la del grupo muy bien broma la boleada derecha la boleada derecha veniendo el cuerpo la boleada derecha veniendo el cuerpo escúchame juega tiempo final cortamos tiempo fight un minutito eso es la boleada derecha es el trabajo no, no, primero la mano vuela, vuela vuela, vuela vuela, vuela eso es vuela 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 la mano y luego yo vuelve vuelve la unidad de derecha vuelve vuelve dos minutos vuelve 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 no vuelve buena es el auto buena es el auto buena es el auto eso es buena buena paramos chicos vuelve vuelve 7 10 10 10 11 800 100 5 1 1 1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Vencedor por decisión América, Radnick Gullinian. La victoria se ha ido al término del segundo asalto al bravísimo ispano armario Radnick Gullinian ante José León. Un corte ha impedido por seguridad no seguirán adelante las hostilidades en este combate. Ahí tienen ese gesto deportivo de los dos. Y sin duda alguna nos vamos a quedar con muchas ganas de ver un combate de revancha entre ambos. Gracias por ver el video.